¿Cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes, ¿tienen calor? Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina, es un calor del día. En el día de ayer, el PLD celebró o inició o dio apertura a su décimo congreso, cuya figura principal a la hora de expresarse frente a los presentes fue Danilo Medina. Le antecedió en la palabra Charlie Mariotti, quien, de manera desinteresada, como se hacen en la mayoría de países desarrollados del mundo, cuando un partido político no le va bien en un proceso electoral, sus autoridades ceden a una nueva camada que pueda retomar o que pueda tomar la rienda. Charlie Mariotti, cuando se expresó, habló bajo esos términos. El presidente Danilo Medina, lejos de, o más bien, sorprendiendo por completo a la audiencia y sorprendiendo también a los medios de comunicación, tuvo una expresión donde prácticamente él o en su persona hizo un mea culpa de lo que había pasado con el PLD en el proceso electoral. Lógicamente, como presidente del partido, dice, bueno, como estamos asumiendo la responsabilidad de lo que ocurrió, pero ya sabemos lo que ocurrió, ya pasó lo que pasó. Ahora, entonces, hay que dar un siguiente paso, decía Danilo Medina, y hay que dejar la gritadera, la lloradera, y dar el siguiente paso para poder reconquistar el corazón de los dominicanos, fueron las expresiones del presidente Danilo Medina. Pero diría yo, o digo yo, ¿cómo un partido político que llega a la oposición puede retomar el cariño de la población que le prefirió por 20 años, pero que de repente, en un proceso electoral, le castigó con el voto, y prefirió, porque yo digo que, paréntesis, este proceso hay que analizarlo, porque, ¿cómo es posible que un candidato a diputado del PRM saque 36.000 votos, pero otro saque 33.000, 36, 25, 28, cuando en el pasado, una votación extrema, Graimel Mendes, Federico y Fafa, era 22.000 votos. Yo recuerdo que cuando un candidato a diputado sacó 22.000 votos en Moca, eso fue un escándalo en el país completo. Sin embargo, dentro del PRM, más de 15 diputados sacaron más de 22.000 votos. Eso tiene dos lecturas. Una lectura positiva para el PRM, que la población le da un voto de confianza, tanto así que prefiere votar por ellos antes que otras opciones a nivel partidario, como en la capital. El PLD llevaba en la boleta a diputados, la mejor boleta, Chanel Rosa, Yuri Rodríguez, Claudia Rita Abreu, gente con vuelo mediático, con buena reputación. Sin embargo, su votación fue 2.000, 3.000, 4.000 y 5.000 votos. Sin embargo, en el PRM, 18, 17, 22, saco 1, 18, por ahí. Esas fueron las votaciones. Entonces, ¿cómo puede un partido como el PLD retomar el cariño del pueblo? Bueno, el PLD tiene que hacer lo que tiene que hacer. Diría, bueno, pues se escucha como el famoso refrán mexicano, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ah, lo que pasa es que un partido moderno tiene que estar de frente a la sociedad. Si el PLD quiere retomar que la población le vote, debe actuar como un partido transparente. Y si un partido transparente tiene que comenzar a actuar en transparencia desde la institución, ¿cómo? ¿Cómo? Con las finanzas públicas dando explicación que nadie tenga ningún tipo de cuestionamiento. ¿Cómo puede el PLD como partido retomar que la gente le vuelva a querer nuevamente, apartándose por completo de la corrupción? Porque si un partido político como el PLD tiene un millón de miembros, aunque no sacó un millón de votos, pero dicen los papeles que tiene un millón de miembros, y ha sometido uno, dos, tres o diez personas que le asocian a ese gobierno, todavía quedan 990 mil miembros que no tienen nada que ver con corrupción. Entonces, tienen que apartarse de eso. El PLD no puede, bajo ninguna circunstancia, asumir causa de defensa de corrupción de nadie. Tiene que apartarse de eso. Quien tiene que asumir causa de corrupción o defenderlo es el abogado del que se ha señalado. Y si el PLD quiere regresar para que la gente le vea con buenos ojos, con buenos ojos, y que sea real, tiene que desvincularse de todo tema de señalamiento y de corrupción, y tiene que ser transparente. Si no lo hacen así, simplemente, aunque sea un congreso, será un gatopaldismo, como dice Lick La Pedusa. Vamos a cambiarlo todo, para que todo siga igual. ¡Gracias!